Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal con un nuevo vídeo que sé que hace tiempo que no subo pero quería y me estaba esperando acabar la triología de los habitantes del aire para hacer este vídeo antes tengo que decir, tengo una amiga que hace camisetas, las pinta a mano y esta es la que me ha hecho a mí, más de un grupo que me gusta, The Pretty Wreckers y está guay, no sé si se ve, pero os pondré un vídeo más chulo para que veáis la camiseta como es os dejaré su perfil abajo, hace de todo, le podéis preguntar qué dibujos y todo porque es que son una maravilla y están guays y claro, si no queréis gastaros tanto dinero en una camiseta que posee comprada de lejos pues os la hace a mano de cualquier grupo y eso y os sale más rentable así que, bueno, dicho esto, os voy a poner al final del vídeo el corto de la camiseta y ahora vamos con la intro y empezamos el vídeo de lo que me ha parecido la trilogía de los habitantes del aire estamos teniendo diciendo de que si no habéis leído la trilogía, hacerlo ya en plan, porque vos vais a comer spoilers, ¿vale? voy a intentar hacer, si hay gente que se ha leído el primer libro voy a intentar explicar o hablar de lo que pasa en el primer libro, el príncipe cruel tengo que decir que, aunque veáis que he marcado poco, es que en el primero, aunque es muy fácil de leer lo que tengo que decir es que me ha dado mucho boom con esta puta trilogía y la verdad es que me ha parecido normalita después de todo el mundo diciendo hay que leerla, hay que leerla, es la mejor puta trilogía del mundo y yo he ido, me he comprado todos los libros y cuando lo he empezado digo esto va un poco lento, ¿no? pero bueno, es el primer libro, vamos a dar una oportunidad me ha gustado la historia en sí de toda la trilogía y eso pero no me ha llegado tanto como otros libros que no me han dado tantas expectativas como este, sinceramente así que en el primer libro vemos a la protagonista, Jude, con su hermana gemela, sus padres bueno, sus padres, ya en el primer capítulo, sin hacer spoiler, ya se cargan a los padres y se tienen que ir a vivir con el padrasto de su hermana, ¿vale? al mundo ferico este donde sinceramente tampoco me ha llamado mucho la atención el mundo este porque hay cosas que me han llamado la atención que han parecido guays pero no del todo la verdad y tengo que decir que Jude es la mejor protagonista que he leído sinceramente porque le da mil vueltas hasta el protagonista en plan todos hablando de Cardan, de Cardan, de Cardan y yo a Cardan, es que no sé, es que no lo aguanto sinceramente en la primera parte del libro era insufrible, insufrible, eso y no podía con él, no para de meterse con ella, hacerle bullying y todos enemy to lovers, enemy to lovers, ¿dónde? a ver, que yo lo vea porque es que este hombre no lo tragó, ¿vale? es que Jude al lado de este señor, ¿eh? le dan más mil vueltas que nada en plan, es que Cardan al lado de ella no es nada, ¿vale? pues eso lo quería decir para que quede clarísimo, ¿vale? en el primer libro, el plot twist del final quien lo haya leído, por favor, si no, quitar el vídeo en el plot twist del final, en plan ponenle la corona al siguiente y se la ponen a Cardan y yo vale, vale se de que va el segundo libro el rey marcado, que tengo que decir también que la hermana vaya vaya tela con la hermana gemela, ¿sabes? es que es mucha el rey malvado el rey malvado en plan, es que ¿cómo se llama? espérate, mira es que parece que no que sí, pero que tampoco tengo muchos post-its puestos en el libro sinceramente, la verdad entonces estaba buscando algo que no me acuerdo lo que estaba buscando quería buscar algo ¿vale? pero en este libro lo que hace ella es ayudar a Cardan a ser rey en plan, él está viviendo la vida es rey, pero dice como ha sido tu culpa tú vas a organizar y hacerlo todo por mí ¿vale? venga y ella como bueno, por lo menos para que no la cajes lo haré ¿sabes? porque sí tiene más ella de reina que cualquier otro que Cardan así que, bueno tengo que decir que el rey malvado también hay plot twist pero el plot twist del final en plan, me ha gustado mucho la mitad del libro es que es fácil de leer me lo leí en dos días este libro es de los mejores en plan, me ha gustado más que el tercero pues tengo que decir que un poco sí porque me lo he leído en nada en lo de Jude con lo de la asquerosa esta debajo del mar y todo pero lo que me ha parecido un poco rápido ha sido la muerte del hermano de Cardan que pensaba que iba a ser una lucha épica con Jude se pintaba guay y de repente me acuerdo que tuve que volver a leer lo que había pasado para cercionarme de que lo había matado en nada y yo como vale, espérate ¿cómo que ya se lo ha cargado? y tuve que leerlo otra vez para decir sí, se lo ha cargado y no me he enterado ha sido así de rápido después de dar tanto por culo y lo mata sin más en plan vaya tela después en el plot y del final en plan Cardan que le dice a Jude cásate conmigo y ella como sí y yo como madre mía anda que te lo has pensado bonita, eh madre mía madre mía pero bueno también es que al final lo de Cardan a Jude que le dice como exiliada al mundo de mortal ala y ella como cara de ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? entonces nos vamos al libro de tercero la reina de nada y yo ya cuando acabé el libro dije ya sé por qué es la reina de nada después de casarse como se casaron ellos dos sin que nadie lo supiera la exilian y ella con cara de soy la reina me acabo de casar contigo y él como ja 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 no y yo como este tío gilipollas aunque después también te enteras que cuando estaba exiliada le mandó Cardan cartas a Jude que aquí tengo el especial este que me enviaron con la editorial Hydra las cartas de Cardan a Jude que nunca leyó porque no le llegaron por una persona que se metió en todo entonces claro ella pensaba que Cardan había exiliado y pasaba de él pero si le hubieran llegado estas cartas hubiera sido todo más diferente por eso cuando viene la hermana gemela después de todo el puto por culo que había dado con el Luke que se iba a casar con él después de vamos de meter un puñal por la espalda a la hermana porque Luke supuestamente hizo creer que quería a la hermana no a ella era un juego y la otra pues se enfadó que te cagas por decir hermana que coño haces con tu vida en plan haberme lo dicho yo no tenía por qué meterme en esta mierda y viene después la hermana a pedirle ayuda a Jude y le dice no es que acabo de matar a Luke estaba hasta aquí del ya porque sabía dónde me estaba metiendo ya pues no abrió los ojos después de casarse lo mató y le dijo hazte pasar por mí que somos gemelas que tú no te afecta el hechizo de la verdad así cuando te preguntes si lo has matado dirás que no a ver si es gemelas pero se van a dar cuenta en plan cardan el primero se dio cuenta yo que bien y después viene el padrastro y madoc y no se da cuenta hasta el final de que no era no era la hermana que era Jude y yo como madre mía aquí la peña está muy mal y por eso cuando yo vi el reencuentro que van a buscarla a Jude cardan dice que a Jude a ver cardan que mierda te traes que antes me exilias y ahora como si no hubiera pasado nada y después le dice es que no te han llegado mis cartas y yo como que cartas que cartas pues le habían enviado la carta entonces pensaba que ella las había leído y dijo a mi no me ha llegado nada tuyo entonces claro después lees las cartas de cardan a Jude y dices hombre que era todo bromita sabes que podía volver cuando quería que era un exilio para que la otra la dejara en paz y yo como este tío es que no lo soporto sinceramente porque hace esas gilipolleces después el final el plot twist que exilian ahora a Madoc en vez de matarlo al mundo mortal de los humanos para que viva ahí y yo como toma sinceramente pensando al principio de los libros que iba la hermana de allí que tenía magia y eso con su padre verdadero ella iba a ser la protagonista y después es la gemela que sinceramente al principio no me estaba entrando de mucho pero bueno tengo que decir que esta trilogía ha estado bien entretenida me lo he leído muy muy rápido pero tampoco ha sido una trilogía de fantasía que me haya que me haya muerto leyéndola sabes en plan me lo he leído porque es muy fácil de leer pero sin más una trilogía más de fantasía en plan todo el boom que le han dado para que yo me los lea ha quedado en nada porque yo me esperaba más me he leído más libros sin hippie que me han encantado que esto en plan es que ya la gente queda hippie con los libros no les voy a hacer ni caso es que no puedo más me dan un hippie con el libro lo leo y me quedo igual que estaba en plan es que para qué hago caso a la gente voy a hacerme caso a mí misma y un libro que me llame la atención lo voy a leer y me va a gustar más que los que me dicen todo el rato en tiktok léelo léelo y yo pues habrá que leerlo me los compro y digo pues tampoco era para tanto es una teología normalita sé que hay muchos que les gusta un montón porque a lo mejor es la primera teología de fantasía que han leído pero sin más así que a todo esto quien quiera comentar la teología de los habitantes del aire el príncipe cruel y todo espero que no os hayáis comido ningún spoiler porque he intentado hablar de de lo que pasa en cada libro en plan es que si no os habéis leído la teología que coño hacéis viendo este vídeo sinceramente pero bueno ahora el que me estoy leyendo es Corona de Media Noche el segundo de Trono de Cristal que sinceramente es una saga que le tengo muchísimas ganas de continuar mientras vayan traduciendo los libros y los vayan sacando aquí en la editorial Hidra pues me los voy a ir leyendo que es la que más tengo ganas y ya os haré un vídeo comentando que me está apareciendo Trono de Cristal toda la saga cuando los vaya leyendo así que muchísimas gracias por compartir y estar en este vídeo hablando de el príncipe cruel hablando de Jude una reina de Cardan que todavía no lo trago ese hombre y no no voy a comprarme el libro que hay aparte de los cuentos estos no me lo voy a comprar el libro que hay aparte de los habitantes del aire porque tampoco me ha gustado tanto para enterarme de toda la historia sinceramente así que no me lo voy a comprar la verdad así que me alegro que os haya gustado este vídeo que hayáis compartido esta trilogía con mucha gente y nos vemos en el próximo vídeo que voy a hacer espero no tardar en hacerlo os dejo el vídeo os dejo el vídeo de lo de la sudadera para que veáis qué bonita es más así que os dejo la información abajo darle like al vídeo suscribiros compartirlo y de todo y nos vemos en el próximo vídeo y un chico y y nos vemos